Para la organización Pocos pero Locos que están sintonizándonos en este programa Continuamos la participación esta noche, por supuesto de Sonido Caluda en esta super ocasión Vámonos con un fondo musical, vámonos con un fondo musical rápidamente Para toda mi gente que nos está sintonizando vía Facebook Caluda no seas que habló, mándame un saludo de puro pinche corazón Para el más conocido, el famoso DJ Megamesa de todas las ideas del éxito presentes Para los monos crudes de Sinaloa Dicen para la gente de Nueva York, un saludo para Jesús Mauricio Para la gente de la 123 Poniente Ampliación Guadalupe Hidalgo Que están de fiesta en la fiesta de la Virgencita de la Asunción Que Dios me los bendiga, chérenme mi gente Para la gente de la Camilla 13 de San Luis Potosí Mi copa en Béxel, siempre con Caluda Dicen para Gaspar Moreno, Sonido de Galaxia en Newberg Un saludo para toda la gente de Newberg Para todos los ACME de Ciudad Serrán en Puebla Saludo, dice Paraly Rodríguez Para el Ruka Procacme a Meruca Dice, por el famoso neto hasta Montesillo y Texcoco Siempre con Caluda, Caludazo Caluda Venimos de arriba y de abajo venimos a apoyarnos Con su trabajo Caludazo de Sillongues Dice, para el Charme Para las matas locas, el amigo Casier que nos acompaña Dice, saludos a Radio Candela Caluda, manazo para Chucky, la flaca, el general chimpeando al ritmo de Caluda Saludo para la gente de San Pablo, Aguatempa, para los Rocker Kings de parte del Chabelote Saludo papi, ya presentes de Manhattan, haciendo bailar a las sarténes Esta noche la gente de Los Cocineros, mi carnal Domingo Puro Tlaxcalita la Bella Allá, cocinando, quemándose el bizcocho con este pinche calor Saluda, te saluda Vámonos con la música Se llama Este tema se llama y se titula Yo sé que no vendrás Escucha lo que estamos tocando reciente Oye Para mi vieja la pequeña Música de barrios y algo más Popeye Vega Y el poder sonidero de New York Copa de vino Margot Nicol Estirando el éxito de puro corazón Son las 10 días Y así me voy a dar El maldito Sol Rai Príncipe Sporny Nina Blanco Blanco Juanito Kiwi Siempre con caluda en el brazo Mi chamaco El maldito Pecapesla Que en este mismo momento Que se va a dar tu amor Se llama Sé que no vendrás Si yo sé Ya en todo lo quieres No Llegas Cuando tienes que besar Sé que no vendrás Si yo Ya no estás más a mi lado Pero que esa buena Vamos a meter las exclusivas Estrellas del éxito Oye Tú eres tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte Dice para La domina Flores Muy flores Toda la organización Niños del olvido Lluvia de caludazos Para Pocos pero no No miren arriba Ni mucho menos abajo Miren al frente Sus padres Raza loca Ya presentes Triste Guapo Chivo Chepa Quela Quesadillas Chango Chato Coyo Raza loca Xochitl Guerrero de corazón Que durazan Caca Caca Para Mary Jane Un saludo para Mary Jane Para mi amiga María Grande Jesús Para mis catalitos Organización más perrona Organizaciones All Stars Brooklyn No sé Abel Julián Dess Adel Nancy Sonidos Calibur Sonidos New Fire Toda la banda de Tlaxcala Camila Aguilar Y esa Para el equipo Félix De Puebla Son los ángeles Radio Candela Algo de presadilla Ahí también Ciudad de esa Sonido Britania Esa Miki C Que no vendrás Aquí te esperaré Sonido super urgente Una, dos y tres Ya presentes Organización Blacky En la casa Caca 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 Toda la banda de San Cocho Padre de bendísimo Dexter Guerrilla 13 De San Luis Potosí Oye Sonido visual Oye Oye Saludos Dice Saludos Cinco Saludos De Radio No tienen que faltar los saludos con el amigo del Piaquis Triple A Su amiga Wendy Chesor Guitarra Policía, policía No me lleves el bote Quiero mi saludote La ciudad del Camote Chamocos de la 16 Cabo Y mi amor Marilu El paso Caca Los quiero Ay, ahí es el tema De los quiero Por supuesto Estamos apenas Calentando motores